Muchísimas gracias, Manolí. Muchísimas gracias, Ambrá. Decirme una cosa. Nos vamos con este último tema. Por el de todos y todas. En los dos chivantes de puta granja. Estamos en contra de la puta policía. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la puta policía! ¡Fuego, fuego, fuego, policía! ¡A la puta policía! ¡Fuego, fuego, fog ¡Fuego, fuego, fuego, definitely! ¡Eh, eh, eh! En tu playa, en el centro, yo pa' quiero que decir En el estudio, no fue listo, que salieron frente Y tu FIFA, tu vecino superior Vamos hallando, y enluchando, y vamos a ver el dueño ¡Chieco! ¡Cabó la policía! ¡Ah, ah, ah! ¡Pum, no! Un toque, yo lo hago, que deberé ser así, con la pura autoridad En tu sueño de tu cuerpo, no revienzo a más y va Tu rezo, y el momento, de la cabeza de la paz Y tu pecho, yo reviento, que la teniente más grande ¡Ja, ja, ja! ¡Puta policía! 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 ¡Para pie de Juvenil yджión! ¡Emos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!